hola amigos sean ustedes bienvenidos a otro vídeo más de mayra y familia hoy aquí nos encontramos con cristian hola amigos y mayra hola amigos que tal como están es un gusto saludarlos y pues hoy les traemos un nuevo vídeo espero que les guste y pues que vean ahí lo que vamos a hacer el día de hoy siempre verdad agradeciéndole a dios porque siempre nos ha dado un nuevo día y tal vez se han dado cuenta pues que no hemos subido vídeos pues la verdad es que he tenido este asuntos personales va que que hacer va entonces por ese motivo es de que no hemos subido vídeos y pues sólo yo sé verdad como estoy como me siento entonces pues como les digo sé que ustedes mis problemas personales pues no yo no puedo platicar los acaban lo que no sucede pero les agradezco mucho a mi familia hermosa bonita que siempre ha estado al pendiente de nuestros vídeos gracias siempre por vernos les agradezco mucho de todo corazón sé que son personas muy lindas que siempre han estado ahí al pendiente de nuestros vídeos y pues como les digo tal vez algunos me han preguntado a que como estado hay que ha estado pasando pero les agradezco mucho a las personas que han estado ahí siempre apoyándome a través de whatsapp y todo lo que lo que me han platicado verdad muchas gracias les agradezco mucho y gracias por entenderme gracias por comprender también este porque es que no hemos estado subiendo vídeos muchas gracias que yo te diga a las personas que nos van a ver acá pues hoy les tenemos acá tal vez la vez pasada vieron ustedes en el vídeo donde fuimos a traer una papaya y les dijimos que vamos a hacer con la papaya pues hoy la tenemos acá se dan cuenta está acá la papayita hoy van a ver ustedes que es lo que vamos a hacer con la papaya así de que acompáñenos amigos la papaya y voy a poner el aceite acá en el juego y ustedes van a ver que lo que vamos a hacer va porque por ahí como como va a quedar va eso de la papaya está cayendo ahí nieve espuma dijo pero ahí la vamos a partir y se van a dar cuenta va como como va a estar lo de la papaya va a mí y para que vamos a hacer acá una bueno no es como dicen va a un como se le llama acá sino que algo puede que no lo hemos hecho y hoy lo vamos a hacer acá es para que ustedes vean que se puede hacer con la papaya tierna y hoy pues tenemos acá lo que es una palangana con un poquito de sal le vamos a echar agua acá y tenemos dos vijolitos dos vijolos ajá vamos a echarle agua a él solo que creo que Cristian está un poco nerviosa es que no se les va la verdad Cristian está muy lisa por la leche por la leche no vamos a hacer este video espero que les guste y como les digo yo no he salido a grabar ahorita no he salido de casa y hoy he estado acá en mi casa va entonces pues hoy se van a dar cuenta de ustedes que estamos haciendo y que vamos a hacer con este video y con la papaya con la papaya papaya y acá voy a poner el aceite ya el aceite va a ir lo vamos a poner a que ya esté más o menos caliente cuando ya eso ya esté preparado a juego lento si si ya Cristian ya está partiendo ahí la papaya está partiendo está dura bueno amigos le vamos a seguir mostrando cuando ya esté ya pelada toda y cuando ya estemos haciendo las lo que vamos a hacer verdad amigos pues ahí ya le estamos mostrando cuando miren cuando ya está toda peladita y como se mira cuando está partea por dentro miren ya le vamos a sacar la semilla si hay que sacarle la semilla ya después hay que partirla para sacar lo que vamos a hacer miren amigos pues aquí ya estamos picando la papaya para hacer las papas también hay que echarla en agua con sal amigos con sal si quieren la receta la vamos a dejar ahí en la descripción ven para que miren la receta ahí vamos a seguirle mostrando cuando ya estemos echando en el horno que diga en el sartén ahí le vamos a seguir mostrando miren amigos pues ahí miren ya están partiendo las papitas para sacar las papas aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar unas papas aquí se van a dar cuenta ustedes que es lo que vamos a hacer sí unas papas unas papas al horno sabían ustedes que lo que es en campero mcdonald acá en guatemala va y no sé si en todo el país va en otros continentes esto es lo que usan en vez de la papa papa normal va lo que son este papita le dicen va pero no es papa natural sino papaya diría yo papaya elisa no sabía va y me dice yo he sido engañada y dice elisa que ha sido engañada ella porque como ella las ha probado y se ven están pues riquísimas cuando se las ponen a uno ajá en vez de papas probé papaya dulce y pues ahorita vamos a hacer acá a ver si nos salen igual que madrid si ajá así de que bueno vamos a hacer esta parte ya está hecho vamos a a echarle acá lo que es vijolito vijol miren le vamos a echar vijolito como está caliente ajá y vamos a hacer para acá esto acá tiene que quedar pareja y no lo vamos a hacer mucho juego porque como este este traste rápido ya calienta rapidito bueno pues ahorita cristian va a echar lo que es un poco de de papaya solo que pues ya como ya le echamos la sal ya eso ya tenía sal va ahorita la vamos a hacer solo que si quieres lo echas ahí en esa cosita para que no te vayas a quemar así a echarlo todo lo escurrís y ya ajá solo que no le vas a echar mucho porque poquito ahí si con eso ahí si miren miren como está ahí eh ajaj si así es ya de ahí ya se van moviendo y se van moviendo y ya se muestra ahí va como es que van a quedar creo que hay que echarle más papitas dice yo poquito papitas digo yo va a papaya yo miro como que se están inflando entonces mejor esperemos es nuevo experimento para nosotros ah si miren que rápido se inflaron si se están tostando o que no ahí si ya van a salir como que ya están agrando color ajá agarra más color que las papas de las miren ahora van a vender papaya en vez de papas jejeje no y de verdad que sí ya eh yo pensaba que que usaban papas y es papaya la que hizo miren ahí como están miren ahí como están miren el experimento estamos haciendo nunca lo habíamos hecho no acá en casa no habíamos hecho esto si se dieron cuenta esa vez fuimos a a este a a cortar a cortar los papas solo que pues en el video no lo habíamos subido pero acá estamos ahí se van a dar cuenta ustedes como van a quedar las papitas si amigos amigos pues ahí les estamos mostrando ya salieron las papitas miren a hacer lo más duro y que caen del otro lado acá miren si vean como salieron estas son las papas miren están casi iguales que supuestamente nos dan en McDonald's en Cuello Campero en todos los lados del mundo en todos los lugares dijo a donde uno va le dan eso a uno ay pero como uno no sabe como uno es inocente miren ahí está miren igualitas que las papas miren jesús yo me quedé impresionado porque miren son igualitas si y pues acaba Cristina a colocar lo demás miren amigos miren amigos como quedó la especialidad de la casa y ahí se van a dar cuenta ustedes como va a quedar o sea que esto ya tiene sal si le llevas su sal ahí ven como que es el hervor de agua si ahí les vamos a seguir mostrando amigos cuando ya terminemos todo si te das tanto ya como quedaron las papas ya salieron miren miren como una papa normal ya mero que estas papas voy a ocupar para vender papas no es que miren capaz que mira es que quedó natural si miren miren como se miran cuando ya están crudas y es que algunas papas les echan rostizador para que salgan más ricas ahí les vamos a seguir mostrando amigos bueno amigos ahí están ya sacando las que faltaban ve las demás papas Cristian es el que nos saca ahí las papas es el chef miren así es como quedaron las papas y miren así lo vamos a sacar el chef porque ese como es muy grande y el trazo es muy pequeño bueno espero mi gente linda que les haya gustado este video y que lo disfruten en casita donde quiera que lo vayan a ver muchísimas gracias esperamos va a que les haya gustado el video y que siempre dejen su like y su comentario muchísimas gracias y nos veremos hasta la próxima amigos hasta la próxima amigos